Música Traemos la muerte en ancas Vamos a arrastrar la banda Al cabo mundo ahí te queda Al cuerpo hay que darle gusto Música, vino y mujeres Gocenla mientras se pueda Échenme el toro bragado Para que baile mi cuacón Le voy a soltar la rienda Música, desbocado y de bajada Échenme esa oscila palma Para que reliche mi alma Música, presiona a mi familia Música, casas y ranchos Música, venado lampareado No es prudente molestarlo Porque vas a lamentarlo Música, venado y de bajada Los dedos que por dinero A mi persona apuntaron Ni aquí ni en el otro lado Van a poder disfrutarlo Música, venado y de bajada 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 Ahí quedamos, pariente, esto fue La Muerte en Angas Por acá es la grabación de los amigos de Grupo La Clave Pues aquí estamos totalmente en vivo